Bien, bueno, estamos ya con esta conexión lista y todo. Prácticamente estamos ahorita con un curso que llevamos avanzando con todo lo que tiene que ver con salud y curación. Todo esto está compilado de diversos materiales metafísicos, o sea, lo que estamos brindando ahorita a través de este curso es como la última síntesis que puede haber de todos los textos de curación metafísicos de buena fuente que están corroborados y demás. Porque bueno, sabemos que hay muchos textos por allí, pero con el paso del tiempo y así vamos mejorando como humanidad, con el paso del tiempo nos vamos volviendo más sintéticos y vamos al punto y a la causa directa, sin tanto rollo de estar haciendo mezclas, complejidades y demás. A medida que pasa el tiempo el hombre se tiene que volver más simple y así mismo los medios para solucionarse, para ser mejor, para todo esto. Es por eso que la metafísica es súper sencilla. La puede poner en práctica cualquier persona desde el primer clase sin ningún requerimiento de conocimiento previo ni nada. Entonces, prácticamente estamos nosotros metidos en ese show de aprendizaje simple, de volver todo lo que puede ser complicado, complejo, enredado y todo eso lo más simple posible y de eso se trata esta metafísica y bueno, hay mucho valor obviamente en la síntesis y en simplificarse. Entonces vamos a ir precisamente a ver el día de hoy esto que tiene que ver con la ley de la vida. No, prácticamente lo que tenemos que ver nosotros alrededor de todo esto que es la metafísica es que hay una... la metafísica es enseñanza. Entonces lo más importante siempre, siempre, siempre es la enseñanza. La asistencia siempre está dada siempre y cuando haya enseñanza. Obviamente hacemos encendidos y todo esto para que nos pueda hacer como consciente lo que está sucediendo en los planos internos, en los planos... todo esto, pero todo esto está siempre aprovechado y está siendo dado por la luz y así es como siempre se maneja, ¿no? Entonces el encendido sí es una fórmula que utilizamos, pero si no sucede y se da la charla y la enseñanza está súper bien. Si hay lugares donde no, no se permite incluso hacer ningún encendido de luz, de fuego ni nada. Bien, entonces vamos a ir y vamos a adentrarnos en esto que es la ley de la vida. La ley de la vida se encuentra basada allí en espiritualidad dinámica y es un compendio muy, muy, muy práctico de herramientas de salud, de vida, en todos los sentidos para que nosotros la podamos expresar bien. Entonces vamos por partes. Vamos a leer todos. Todo tiene vida y se mueve, no existe la muerte. Prácticamente en todos lados donde nosotros nos expresamos, donde quiera que nos movemos y todo esto está la vida transcurriendo. Uno deja un pocito, un botecito con agua y una semillita y surge allí vida. Allí en medio de las banquetas surgen pastitos. La vida siempre busca cómo expresarse, sea como sea. Incluso si llegamos allí agua estancada, se crean allí honguitos y todo eso porque la vida todo el tiempo está generándose. En el universo es precisamente lo que existe. Las células de nuestro cuerpo todo el tiempo se están regenerando. Todo el tiempo se están multiplicando, están haciéndose mayores y todo esto. Si nosotros estamos pensando positivo, estamos con actitudes de vibración alta, esas células van a nacer ya con una vibración alta. En cambio las personas que están alentándose, viviendo distraídas y todo eso, lo que pasa es que bajan su vibración y entonces esa vibración y esas células lo que pasa es que no pueden nacer más que la vibración que se tiene actualmente. Entonces todo el tiempo nosotros vamos mejorando y ascendiendo nuestra vibración por medio del conocimiento espiritual, esto es importantísimo. Entonces podemos decretar precisamente para elevar esta vibración, vamos a hacerlo todos juntos. Cuando uno empieza a reconocerse como lo bueno, como hijo de lo bueno, como relacionado con todo lo que tiene que ver, uno comienza a vincularse con Dios, porque Dios es lo máximo, lo mejor, lo bueno, las cosas más bellas de la vida están expresadas y les ponemos ese nombre. Entonces nosotros cuando nos vinculamos y nos reconocemos con esa esencia es precisamente cuando asumimos ese legado que está para nosotros. Muy bien, entonces, nada, cada quien dicen que tiene la forma, tiene las actitudes que quiere y tiene la vida que quiere. Como todo es mente, si uno cree que puede existir la decadencia, el que uno decae y con el tiempo suceden tales o cuales cosas en el cuerpo, que se ensancha tal, que se tal, 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 todo eso son creaciones de la mente humana. Para quien lo crea, si así se le manifiesta. Y no es que las personas digan, ah, yo creo que me voy a envejecer y todo eso. No, la gente tiene esas ideas rondando en el subconsciente, en el inconsciente y prácticamente con eso viven y eso se les produce en sus vidas. Entonces, cuando nosotros observamos ese aspecto de la vida, de todo lo que ocurre, nosotros solamente debemos de reconocer la juventud, la belleza, la regeneración, esa circunstancia que es la vida expresándose todo el tiempo. Si la vida se expresa y busca dónde expresarse, ¿por qué tendría que en algún momento decaer la vida? Solamente por un motivo, por la creencia de que así puede ser. Entonces, si, como les hemos dicho en Metafísica, del tamaño del sapo la pedrada. Esto quiere decir que el tiempo que nosotros hayamos creído en esas ideas o la fuerza que le hayamos puesto a ese pensamiento, tenemos que doblegarlo a punta de decretos, meditación, reconocer estas verdades, ayuda a hacer una piedra más grande que luego va a tumbar ese sapito por allí. Pero todo obviamente tenemos que hacerlo con conciencia. Y entonces, por medio del conocimiento de la verdad espiritual, uno se libera automáticamente. Si, prácticamente todos estamos metidos en ese aprendizaje y cuando nosotros empezamos a negar aquello que no nos beneficia para nada, entonces empezamos a tumbarle, empezamos a romper esa cristalización. Imagínense, si esa cristalización ha estado una vida, ¿cuánto tendríamos que decretar para romperla? Lo suficiente, ¿verdad? Una buena cantidad de decretos, una buena cantidad de meditación y así es con todos los padecimientos. Y podemos hablar de esta vida o de tiempo atrás, pero eso tenemos que romperlo desde nuestra ADN, de nuestra genética familiar, porque usualmente familiar, en la familia es donde se cree algún tipo de cosas de ese estilo y se transmiten. Entonces no debemos de creerlo, no debemos de darle poder en lo absoluto, ¿vale? Entonces, aquí nos dicen, no debes de poner tu atención en ninguna enfermedad, ni siquiera pronunciar su nombre. Ya en metafísica de repente, bueno, que hacemos cursos de curación y como es muy específico lo que estamos trabajando, llevando a cabo y demás, pues decimos el nombre de la apariencia para que la gente se dé cuenta, porque son usualmente casos para trascenderla, para transmutarla. Pero ya que uno tiene esto, no pronunciar nombres de enfermedades, de padecimientos, ni siquiera la vejez, pues. No darle poder, incluso cuando veamos una persona con apariencia de vejez, no reconocerla así. Porque muchas personas, bueno, aparte de que se agarran de allí para victimizarse y demás, no les estamos ayudando en nada, sosteniéndoles un concepto erróneo de ellas mismas. Porque lo que están haciendo, están desconociendo la vida. Están desconociendo el poder que la vida tiene de autogenerarse donde quiera que está, en todos lados. Es lo que es en verdad supremo. Bien, en el manual de curación del maestro Hilarion, el maestro Hilarion nos hace ver muy claramente de dónde proceden las apariencias de enfermedad. Bien, y dice, para tener efectos físicos, una enfermedad es transmitida en algún punto a través de un mecanismo físico, que es donde el hombre busca respuesta a la enfermedad. O sea, como la transmisión de algún padecimiento surgió por algún medio físico, busca solucionársela medios físicos. Y nos dice el maestro, en el mejor de los casos, él está predestinado sólo a un alivio temporal, con la curación a través del exterior. Y eso es lo que sucede, los alivios son temporales. Los que tienen la medicina son precisamente para minorar, para que el paciente pueda tener mayor confort, para que pueda sobrellevar una calidad de vida en el tiempo, en lo que le dura ese padecimiento. Pero en realidad, algo que vaya a la causa, al núcleo, sin daños colaterales, solamente una causa está llegando a eso, la causa que lo originó. Yendo a la causa, se transmunda todo eso directamente. Y entonces, allí precisamente estamos en un proceso de curación integral, estamos en un proceso de sanación completo, es lo que se llama holístico. Bien, y allí esto es muy importante y es algo que en la metafísica sucede con el nombre de la hermandad de Asclepio. Cuando ya utilizas todos los medios para ir a las causas de los padecimientos, afrontarlos de manera integral y dar con ellos totalmente. Esto quiere decir que todas las medicinas se complementan para este tratamiento, para esta fórmula de trabajo metafísico. ¿Vamos bien? Bien, entonces la salud se produce por dos factores que estamos ahorita entonces comprendiendo. El número uno es la inmunología. O sea, sí existe un procedimiento por el cual el cuerpo mismo genera mecanismos de defensa que a su vez delimitan la enfermedad y terminan con ella. Le gobiernan, es precisamente los glóbulos rojos y los glóbulos blancos que son donde están todas las propiedades de restablecimiento en el ser humano. Y por el otro lado está la ley de mentalismo y causa y efecto. O sea, se debe de trabajar en su conjunto. Porque una persona que generó algún padecimiento no lo generó ayer. No sucedió hace que se levantó y sintió un piquetito o un dolorcito y todo eso. Eso no fue de ayer para ahora. Eso se va allí, o se llevó horneando o sucediendo durante algún tiempo en el paciente y lo que ocurre ahora es que se le expresó en algún momento. Pero imagínense si no se expresara eso. Y de repente, en un día el paciente amanece muerto y ya nadie se enteró. O sea, es misericordia que un padecimiento se exprese en el cuerpo físico porque te avisa que algo anda erróneo, que hay un pensamiento, un sentimiento, nos estamos separando de la vida una o estamos yendo en contra de estas leyes vitales. Entonces, con base en esto es precisamente que es importantísimo siempre trabajar cualquier situación a partir del mentalismo, ley de causa y efecto y con los medios físicos y inundológicos que existen actualmente. Eso es muy importante saberlo. Entonces, vamos a decretar toda esta inteligencia en nuestro cuerpo para que se restablezca como siempre sucede. Todos juntos. La misma sabiduría divina que creó mi cuerpo ahora sabe cómo sanarlo. Yo soy salud. Bien. La verdad es que cada vez que decretamos yo soy salud se nos van despertando células de vida, de vitalidad y de salud en nuestra mente y eso es lo que nos hace comprender a mayor profundidad, con mayor entendimiento y sencillez la salud. Cuando tú dices la palabra salud estás diciendo uno de los cuarenta y nueve nombres de Dios. Esto quiere decir precisamente cuando tú dices yo soy estás diciendo el nombre de Dios. Cuando tú dices yo soy salud estás diciendo yo soy Dios, Dios es salud, yo soy salud. Prácticamente te estás reconociendo con esa fuerza, con ese ímpetu, con ese poder de restablecimiento auténtico que la vida tiene. Entonces, es importantísimo siempre decretarlo. Prácticamente, la salud no solamente ocurre cuando estamos ante alguna apariencia, todo el tiempo necesitamos salud. Y si no nosotros, los demás. Sucedió en algún momento que un metafísico, es una historia súper interesante, pero tiene un fundamento del metafísico, comenzó un tratamiento alternativo, pero sin ninguna apariencia en su mundo. O sea, se tomó un tratamiento de estos de Flores de Bach, que hay una práctica en metafísica donde se checa precisamente algunas situaciones por medio de Flores de Bach y demás. Y entonces, este metafísico empezó a tomarse ese tratamiento sin necesitarlo. Pero, en las Flores de Bach no hay efectos secundarios, no hay, qué sé yo, si eres alérgico con indicaciones, ¿verdad? Entonces, pues nada, tú tomas tus Flores de Bach y te van a funcionar porque te van a funcionar y algo van a hacer. Entonces, ese metafísico se empezó a tomar su tratamiento de Flores de Bach, nada, sin ninguna apariencia así, sino como por un equilibrio, por mantener así todo eso. Y lo que sucedió durante su tratamiento fue que las personas a su alrededor se estaban curando de sus padecimientos. O sea, a nivel integral. Tenía su familia ahí precisamente y se iban precisamente alguna de sus familias si estaban en algún padecimiento o así y este metafísico tomándose ese medicamento llevó la sanación y empezó a sanar ahí a su ambiente a su familia y la familia se mejoró en ese aspecto y a tal punto que fue tan integral que la familia que no era metafísica luego se volvió metafísica. O sea, fue una sanación mental, emocional, física y espiritual por consiguiente total. Y entonces eso sucede por principio de vibración. Una vibración más alta domina una vibración más baja. Entonces la salud siempre debemos de estar con la salud. Tu negocio, tu mundo, tu hogar necesita sanación, necesita todo el tiempo salud. La gente por allí necesita todo el tiempo sanarse mentalmente, espiritualmente y todo eso. Y donde hay un metafísico hay un foco de esa salud. Que estemos súper bien es precisamente una de las causas para que eso bañe y llegue a los demás. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Entonces precisamente esto es bien importante y lo dice Emmet Fox no vale la pena vivir si no se tiene una salud completa. ¿De qué sirve estar ahí enchufado, entubado, vivir con un padecimiento crónico, degenerativo, así sin estar bien? Eso no es vida pues. Eso no es vida total. Entonces hay un punto muy importante que aquí estamos viendo, vamos a leer todos juntos. Si sea de vivir que sea como Dios manda, lleno de felicidad, saludable y próspero y si sea de desencarnar que sea sin sufrimientos, sin alargamientos inútiles de la existencia. Eso es importantísimo. Nada, ahorita está muy de moda hacer tu testamento así casi casi desde que eres mayor de edad. Si aunque tengas qué sé yo piojos puedes heredarlos. ¿Verdad? Aunque tengas una hormiguita, un perrito, lo heredas. Entonces, es muy importante que con esa libertad de voluntad y todo eso dejemos, si no está en un testamento y todo eso, una hojita donde diga cómo queremos que sucedan las cosas una vez que nosotros no estemos. Eso es conciencia, es autoconciencia. ¿Sí? Este, no es pensar negativo, es precisamente vivir autoconsciente de la vida y de lo que sucede más allá de la vida. Tal es así, por ejemplo, que los egipcios desde los faraones sobre todo desde el primer día que nacían pensaban como iban a morirse y por eso es que creaban esas tumbas majestuosas desde el primer día que estaban con vida allí expresándose, pues. Entonces, nosotros debemos siempre tener esa conciencia de que estamos aquí obviamente de paso, pero siempre y en todo momento la vida se expresa y si nosotros no deseamos vivir por medios artificiales los últimos días de nuestra vida que nos mantengan así, entubados, enchufados, quién sabe cuánto tiempo y demás, porque eso no es vida, estamos observándolo, dejemos lo escrito en algún lado y dejemos a la gente avisada dónde están nuestros papelitos por cualquier detalle. Y eso es importantísimo, siempre es conciencia de la vida, pues, es conciencia de todo eso. Y nosotros debemos, entonces, si vamos a vivir que sea con todo, porque Dios no conoce o la vida no conoce medias tintas, o es todo o es nada. Hay gente que está ahí medio regulis, ¿verdad? Dicen, no, es que sí, a veces me va bien y a veces sufro y a veces, pero sí, pero bueno, pero bueno, ya, que viven a medias, eso no es vida plena. ¿Sí? Entonces, hay que precisamente hacer esto total. Hay que entregarnos a la vida buena, positiva, plena, integral, totalmente. Porque a la mitad nadie, nadie gana en ese respecto. Bien, entonces podemos decretar precisamente para que esto sea bien sencillo, ¿verdad? Es la muerte del justo. No sé si han escuchado de eso. Bien, vamos a decretar todos. Que cuando me llegue la hora de desencarnar sea rápido, sin problemas y sin sufrimiento. Gracias Padre. Así es como queremos todos, que cuando llegue el momento, o sea, no estamos invocándolo ni nada, pero cuando llegue ese momento que sea de la manera más sencilla y ya light y todo. Gracias al Padre, bueno, de la metafísica no ha desencarnado mucha gente, por más que tiene 70 años la metafísica como la conocemos hoy día, más de 70 años, la verdad es que no se han ido muchos metafísicos de la encarnación, ¿sí? De tanto que yo creo que les gusta la vida, pues. Entonces, nada, los maestros que hemos tenido, como Emmett Fox, que nació en 1886, un día en su habitación de hotel, estaba en Francia, tomó su Biblia, no sabemos si leyó, seguramente sí, porque estaba abierta en un capítulo, la puso en sus brazos, se la apretó al pecho, se acostó y ya. Al día siguiente encontraron que ya había trascendido. Connie Mendes un desigualito, un día dormida, tal cual, se fue. Y así, los metafísicos es como pensamos acerca de lo que, lo que quisiéramos, precisamente, y es la muerte del justo. Así se llama en mexicano, no sé si en otros países le digan así. Y es, les voy a platicar un caso de muerte de justo. Estaban en una reunión familiar, ahí toda la familia reunida y todo eso, un hombre bueno, este que ayudaba, él era el hermano mayor y ayudó a todos sus hermanos menores a, este, pues a ser felices, pues, a que avanzaran, a que evolucionaran. Estaban en una reunión familiar y todo esto, muy lindo, estaba bailando con su hermana, le daba un giro de baile a la hermana y de repente, pum, paro respiratorio total, sin sufrimiento, sin dolor, en una fiesta familiar y todo, obviamente, la familia es la que se, la que allí, este, se ocupa a lo mejor de sufrir y todo eso, pero, en sí la persona fue sencillito, libre, total, contento, en una, en un buen momento, pues, entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos de saber, porque, para, qué sé yo, no tener que darle molestias a nadie, este, en ese sentido, ser siempre autosuficientes, esa es una de las situaciones de nuestra vida, poder ser autosuficientes todo el tiempo, y eso siempre ocurre, en cualquier momento, y hay que quitarle poder a todo lo que nos diga lo opuesto, bien, entonces, vamos a decretar todos juntos, yo me programo para no sufrir ni por enfermedad ni por la muerte, gracias, y entonces, prácticamente, lo que venimos acá, y precisamente, los hijos de Dios, lo que deben de hacer es, brincar, rebosantes de vida todo el tiempo, yo siempre les digo algo, no sé qué efecto produzca en la gente, pero siempre, veo como que se ríe, quién sabe, pero yo digo que el metafísico, todo el tiempo vive excitado, ¿sí? todo le parece maravilloso, todo es magnífico, todo este, está muy bien, todo va a salir bien, ay, este, ven algo nuevo y les encanta, les maravilla, y todo el tiempo van a ser excitados, ¿sí? este, y entonces, de eso se trata, prácticamente, este show. todo, 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 prácticamente, es la vida, imagínense, si no ocurriera nada en la vida, si, te dormirías, ¿para qué? mejor te vas a otro sitio a dormirte, nos quedamos en los planos interiores, si, hay más chamba que hacer todavía, si la gente cree que cuando se va va a descansar, no saben, no saben la que les espera, y el metafísico ya entra en ese camino, ya entra en ese camino de bien vivir, del bienestar, entonces, de eso se trata este show, prácticamente, de vivir siempre, de la mejor manera posible, vamos a leer todos juntos, la muerte no existe, no es necesario morir a la hora de desecarnar, eso es importantísimo saberlo, siempre hay vida, la vida busca expresarse, aunque este cuerpecito que tenemos, que Dios nos dio, ya esté, este, hecho polvito, ¿si? prácticamente, y entonces hay que instruirnos en ese respecto, este es el último texto que tenemos, estudiando en metafísica, sobre lo que sucede cuando trascendemos, cuando pasamos a otros planos, ya de vida, de estar todo eso, y es muy chiquillo, y la verdad es que es una ayuda, de mucho confort para todos los metafísicos, o sea, no para los metafísicos, para todas las personas, es chiquitito, es de bolsillo y demás, hay muchas personas que llegamos aquí, a la metafísica, por causas de vida y muerte, prácticamente, para descubrir más, para saber, ¿por qué estamos aquí? ¿a qué venimos a vivir acá? es un gran misterio a la vida, ¿por qué estamos acá? esa es la pregunta que un día nos tendremos que hacer, ¿para qué no? ¿para qué cantamos? ¿para qué venimos? sí, exactamente, ¿de qué se trata este show? y cuando te comienzas a hacer ese tipo de preguntas, vienen las respuestas, el chiste es hacerte las preguntas, bien, pide y se te da, ¿verdad? entonces, esto es muy importante, y la verdad es que, hay que ayudar a que las personas, comprendan este hecho, de mejor manera, siempre, es una situación, de mayor confort, entender todo ese proceso, que es importantísimo, pero bueno, sabemos nosotros, que la vida está más allá, bien, del otro lado hay vida, nos están esperando nuestros más queridos familiares, esos que añoramos ver otra vez, también están los seres de luz, maestros y santos que más amamos, y a los cuales profesamos fe y devoción, como Disneylandia, todos ahí en Disneylandia, imagínate, ¿por qué? porque eso es vida, o sea, se trasciende para tener más vida, no para tener menos vida, entonces, cuando uno llega allí, va a ser precisamente, esos reencuentros, y todo eso, pero, felices, vívidos, alegres, etcétera, etcétera, porque en la esencia espiritual, todos somos felices, no hay nadie espiritual, que esté feo, o triste, decaído, y todo eso, no existe en el espíritu, entonces, te vas a encontrar con todas las personas allí, te van a contar, ay, ¿te acuerdas cuando me fui? pues, ocurrió esto, esto, y te van a, y vas a poder comprender todo el show, completo, ¿sí? y te vas a reír de aquellas cosas, este, que pensabas, que decías, que creías, y todo eso, en la vida así, pues, del mundo, en el cual nosotros nos movemos, ¿te acuerdas cuando te pasó esto? Sí, cuando te encerré la cajuela, y yo encontrábamos la llave, y tuvimos que llamar a los bomberos, y todo eso, y por eso desencarnaste, pero, sin ser viejos, pero gracias a eso desperté, y me fue inventando, nada, ya nos rompemos, es mucho más sencillo, todo de lo que creemos que es, acuérdense de eso, si nos estamos complicando la vida, no estamos viviendo, decía John Lennon, la vida es lo que ocurre, mientras estás ocupado, haciendo otro tipo de planes, te estás ocupando de desvivir, en lugar de apreciar ese instante, que estás llevando a cabo, entonces, todos estamos metidos allí, todos somos uno, no hay desperdicios, nadie se va, nadie se viene, todos estamos juntos, es pura idea humana, que hay que desterrar para siempre, esa idea de separación, separación, esto, el otro, no, estamos todos como un mueganito, pero hay gente que no se da cuenta, no se ha dado cuenta, entonces, eso es muy importante, y todo eso, obviamente, es un aprendizaje, una conciencia que se logra, estudiando, el, más allá de la vida, como quieran decirlo, yo lo digo, en mis propios términos, entonces, hay que estudiar, la conciencia se despierta, mediante el estudio, y el estudio es la vida misma, o sea, venimos a esta casa de estudios, que es el planeta tierra, si, me da risa, cuando dicen, ay, la máxima casa de estudios, está la universidad, tal, espérate, la más eficiente, científicamente probada, por siete billones de almas, ahorita, es la vida, y el planeta tierra, el diario vivir, la escuela de la vida, no hay más, todo lo demás, son protocolos, obviamente, para hacer fluir, ese aprendizaje, de una mejor manera, pero, la única maestra, es la vida, que si no quieres aprender, por la buena, pues, a chingadasos, de verdad, en mexicano, es súper eficiente, y nadie se pierde, de un aprendizaje, que merece, por eso, debemos de dejar, que las personas, aprendan, en su propio ecosistema, no le debemos, de impedir, un aprendizaje, a los niños, a los adultos, a las personas, si ellos quieren, aprender a hacer algo, y todo eso, nosotros podemos, facilitarlo bien, pero si quieren hacerlo, por ellos mismos, hay que dejarlos, en esa libertad, que es lo máximo, que puede pasar, que nos los encontremos, allá en el cielo, prácticamente, pero acuérdense, pero acuérdense, acuérdense, que este, prácticamente, todos vamos, a estar, en ese, en ese bienestar, en esa felicidad, en esa plenitud, entonces, no hay desperdicios, pues, la gente, y Dios, lo primero, que nos dio, fue libertad, entonces, ese es el, te va a estar, más agradecido, que le hayas, dejado libre, que le hayas, impedido un aprendizaje, porque lo, para lo que estamos hechos aquí, es para el aprendizaje, por aquí, tenía levantada la mano, Yo, es que sí, se oye como broma, porque realmente, o sea, es así como debemos de ver la vida, como dices tú, por ejemplo, tú de Dios que aprenda, y lo peor que puede pasar, es que, te ascienda, entonces, aquí nos reímos, pero realmente, cuando vemos la vida, que ya trascendió esa persona, no vamos, bueno, se supone, que aquí estamos aprendiendo, precisamente, para, cuando alguien trasciende, por algún motivo, o circunstancia, pues, no estamos sufriendo, ah, que bueno, le ha trascendido, sí, porque, cada, eh, cada persona, decide el momento, en que se va a ir, hay gente que está, súper aferrada, a quedarse, sí, pero es muy feo, eh, sí, no, es, es este, es sufrimiento, pues, entonces, cuando nosotros, eh, pues, entendemos esta lógica, de que cada quien se va, cuando se cumplió su misión, y está listo, nada, eso lo decide, cada persona, cada circunstancia, y, y prácticamente, lo que estamos, haciendo, es, viendo como las personas, manejan su propia vida, como eso sucede, entonces, eso no va a ocurrir, hasta que nosotros queramos, como todo en la vida, nada va a ocurrir, si no lo quieres, el punto es, tener bien preciso, lo que quieres en tu vida, si, y nada, hay muchos metafísicos, que ya saben, cómo va a ser su último respiro, qué es lo que van a hacer, en su último día, y todo, antes de ascender, o de trascender, y todo eso, ya saben, lo que van a hacer, desde, desde que se levantan, hasta en la noche, otros no, entonces, hay que tener eso bien claro, a mí no importa, este, que sea, pero que estemos bien claros, en ese respecto, y la vida, nos va, nos va a guiar, en ese proceso naturalmente, como siempre sucede, entonces, vamos a decretar todos, seguir esta vida, este, dejarnos llevar, vamos todos, sigo la luz, yo no tengo temor, no hay nada que temer, Dios es amor, prácticamente, todos estamos metidos en eso, y siempre, hay, quien nos guíe, cuando llegamos a esos planos, siempre hay alguien, que nosotros conocimos, alguien cercano, alguien que consideramos nuestra, una suerte de guía, en nuestra vida, está del otro lado, esperándonos, para explicarnos las reglas, de por allí, que si uno es metafísico, pues ya a lo mejor, ya conoce algunas reglas, de ese, de ese plano, y de lo que va a suceder, y prácticamente, puede ser más llevadero, pero siempre hay alguien, ahí esperando, y si no, este, siempre hay alguien, pero si tú quieres, específicamente, que alguien, este, que ya trascendió, te espere, o te guíe, y todo eso, tú puedes decir, si por ejemplo, la mamá de Rubén Cedeño, Norita Cedeño, era súper metafísica, y era súper fan, de Connie Méndez, y entonces Rubén, cuando ella, ya estaba, en un estado, pues, de que podía trascender, Rubén le dijo, mami, cuando estés allí, pregunta por Connie Méndez, pregunta por Connie Méndez, pregunta por Connie Méndez, hasta que llegues con ella, y así puede suceder, puedes, eso es una receta, muy sencillita, para, este, una persona, obviamente, de mucha luz, si me entienden, este, nada, porque, así, no te vas a ir con cualquier, ¿no? Pregunta por el lechero, que, que era tu papá, era tu padre, no, si me entiendes, o por una persona, de buena fuente, que te pueda servir, ir de un guía espiritual, porque lo que te quedas allí, es puro espíritu, entonces, todos nuestros maestros, precisamente, están allí, este, prestando ese servicio, o dejan ahí, alguien encargado siempre, ¿sí? ¿Puede que también es del ángel? ¿Alguna? Sí, el del libro de la vida, ¿no? El ángel de las escrituras, algo así se llama. Es también el que lleva, el tribunal cármico. Sí, un ángelito ahí, que te está esperando, y que lleva todas las notas, de la encarnación. Pero en este caso, por ejemplo, Norita conocía a Connie, por ejemplo, si alguien va a desencarnar, ¿tú le puedes decir, aunque no la conozca, busca a Connie Méndez, o a un maestro sentido? Sí, obviamente los más populares, la Madre María, el Maestro Jesús, o la Alcalin Miguel, San José, que en sí es a lo que se dedica, es el santo del buen camino, tiene un nombre específico que ahorita, pero, ¿quién es San José? el Maestro Sánchez. Entonces, es precisamente ayuda a la transición, pero San José, pues, sí, investiguenlo bien, y él es, aquí en invocar, en ese, se llama, del buen traspaso, algo así, ahorita se me fue, ahorita me viene. Entonces, vamos a decretar todos juntos, yo creo en la vida eterna. Prácticamente con eso, estamos saldados. Siempre ha venido a nosotros, esta enseñanza por muchos medios, ¿no? En el catolicismo, es algo que se platica, comúnmente y todo esto, y decía el Maestro Jesús, quien crea en mí, yo lo resucitaré, el último día. ¿Cuál es el último día? ¿Cuál es el primer día? Miren, prácticamente, son ese tipo de preguntas complejas, que nada, es una interpretación metafísica. El primero y el último, son el mismo día, es el presente, es lo único que tienes. ¿Cuándo es tu último día? ¿Qué has vivido? Hoy. ¿Cuándo es tu primer, el día que estás viviendo? Hoy. Tu primer día. Siempre somos nuevos, siempre estamos regenerándonos, estás como nuevo acá. Siempre está, por siempre, por siempre está con nosotros. la resurrección, la resurrección es en el presente, es en el hoy, es en el instante. Porque si nosotros creemos en la vida eterna, la vida, y desde que entraste por esa puertita, no eres la misma persona que ahorita, es otra personita. El chiste que es que en tu casa te reconozcan, para que no haya su problema. ¿Sí? Entonces, por eso todo es gradual. ¿Sí? Esto es muy importante. Bien, vamos a leer todos. Las cosas que tenemos, la familia y demás posesiones, no son nuestras, nunca lo han sido, nadie ha sido dueño de nada nunca, sino administrador momentáneo. Es lo que somos, administradores. Es un préstamo que nos da la vida, para que logremos aprendizajes, para que nos desenvolvamos, para que prosperemos, para que sea probada nuestra propia esencia espiritual en este mundo. Y un día lo dejamos, y no pasa absolutamente nada. Todo es un préstamo. Muy bello, hermoso, es un regalo prácticamente. Y nosotros, a través de ese préstamo, es que adquirimos aprendizajes. Tu familia es prestada, tu perrito es prestado, tu cochecito, tu cuerpecito, todo eso es prestado. Entonces, pues nada, tú prácticamente eres un administrador. Si decides prestar el cochecito, el cuerpecito, lo que sea, pues, eres el administrador, y te hace responsable, de los daños, amolladuras, o contactos que puedas tener a través de ese préstamo. Todo el tiempo. Sí, somos administradores. Entonces, eso lo debemos de saber, y debemos de cuidar lo que nos es prestado. Más, que lo que es nuestro. ¿Qué es nuestro? ¿De la adentro? Lo que eres. ¿Qué eres? Fíjate bien. Yo soy, ¿verdad? Entonces, este mundo es precisamente para cuidarlo. Este mundo requiere sanar, este mundo requiere cuidados. Toda la vida requiere cuidados. Entonces, seamos cuidadosos, procuremosla, respetémosla, y todo, tanto nosotros como los demás. Eso es importantísimo. Y, con pleno gozo, de eso se trata, prácticamente. Este, y entonces, allí vienen precisamente las bienaventuranzas, que son maravillosas. Son, lo más, grande, místico, tremendo, que ha dado el Maestro Jesús, para que nosotros logremos conciencia. Y eso es precisamente, Emmet Fox lo cachó tremendamente bien. Emmet Fox era un estudiante muy, 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 muy adelantado del Maestro Jesús y de su enseñanza. Entonces, él dejó todo, todas estas bienaventuranzas, es precisamente lo que se llama el Sermón del Monte. Y es precisamente, la explicación del Sermón que dio en el Monte de las Bienaventuranzas, viene hecha por Emmet Fox. ¿Sí? Que es maravilloso. Y bueno, aquí lo puse más o menos para leerles el primer puntito, para que lo, lo tengamos más o menos de referencia ya. Cada quien después, este, va ahondando en lo que quiere. ¿Sí? Aquí en las charlas y todo esto, cada quien, les vamos explicando más o menos por dónde está el show, pero cada quien decide, es autodidacta pues. Dice, Y viendo la muchedumbre, subió a un monte, y sentándose, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal, por mi causa mintiendo. Y así les enseñó toda la metafísica a través de esas bienaventuranzas. Entonces, hay que obviamente adentrarse en todo eso, pero cuando tú, lo primero que ocurre en la metafísica es que generas bienestar en tu vida. Y bienestar, pues es bienestar. Sigue siendo un poquito pasivo. Pero cuando tú trasciendes eso a moverte, vivir la vida con gozo, vivir dinámico, activo, vivo, pues, o sea, pleno, entregándote, y todo esto, es precisamente cuando entras a ser bienaventurado. Entras a la aventura que es la vida plena, buena, 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 buena. Y para eso se requiere lo que sabemos en metafísica, o sabía, conocimiento, silencio y aplicación. Bien, entonces, hay que conocer la verdad. Eso es importantísimo. Y entonces, vamos a ver todos el punto número uno. La verdad no es un defecto, sino una virtud. Esto es importantísimo, grabárselo de memoria. Toda verdad espiritual siempre es buena, 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 buena. Hay conocimientos que rondan por allí, medio enturbados, que si tú haces eso, y luego viene tal repercusión y todo, nada. La verdad verdadera de las cosas es buena, bondadosa, perfecta, adecuada, brillante. Siempre. Para que, si nos cuesta trabajo, qué sé yo, definir una situación y todo eso, es bien, y hay que definirlo todo, y pensar positivo y declararlo todo como bien. Aquí la virtud se está expresando, aquí la verdad se expresa en este hogar, en este lugar, en este sitio, siempre la verdad. Y la verdad, ¿qué es? Dios, el bien. Verdad es otro de los nombres de Dios. De los 49, ya van dos, les faltan 47. Que nada, están en un librito por allí que voy a pedir, que es muy, muy, muy lindo, que se llama Siete Aspectos de Dios. Y ahí vienen todos estos, este, los 49. A todo lo que no es la verdad hay que decirle, todos juntos, le quito poder, esa no es la verdad. Una apariencia, le decimos, te quito poder, esa no es la verdad. La verdad, porque ¿cuál es la verdad? Dios, la salud, salud es uno de los nombres de Dios, entonces la verdad es la salud. Dios es Dios, yo soy lo que yo soy. Nada. Y uno se sale de conjeturas y demás circunstancias. Por más diagnósticos que haya y demás, Dios es Dios donde quiera que estemos. Entonces, allí veremos si estamos aplicando la verdad y la virtud en esa pureza de pensamiento. Eso es pensar de puro. Eso es pensar de puro, pureza. Mucha gente ha dicho, no, no seas impuro, no estés pensando en esas cochinadas, en sexo y eso. Eso no es impureza, eso es natural, es el ser humano. Expresando vida y haciendo vida. Lo que en verdad es impuro es declarar otra cosa que no sea la verdad. Porque estás enturbiando la vida y eso no lleva a ningún sitio. Entonces, Dios es Dios, yo soy lo que yo soy, yo soy salud, Dios es vida, yo soy vida. Y así te arrancas. Entre más entendimiento espiritual logres, más, más, este, por así decirlo, más rimas, más poesía vas a hacer con Dios. Aviéntate. Y si te gusta el rap, pues hazlo rap. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos con el tres. La ley de la verdad es el amor. Siempre. Ante todo es el amor, la bondad, la generosidad. Esa es la verdad que se tiene que expresar. Donde hay amor, hay libertad. Entonces, siempre preguntémonos si la ley de la verdad se está expresando allí, si la ley del amor se está expresando en nuestros hechos, en nuestro mundo, en lo que está alrededor. O si hay una idea allí medio errónea, descartarla y entregarnos completamente a la verdad. ¿Vale? Vamos todos. En el mundo de Dios todo es bondad. Ok. ¿El mundo de Dios dónde es? En todas partes, ¿verdad? Pero tiene un requisito que es bueno. ¿Se acuerdan? Con toda la creación de Dios, Él vio que era buena. Entonces, cuando tú empiezas a ver a través de los ojos de Dios, cuando tú empiezas a ver bondadosamente a las personas de tu alrededor, las circunstancias que están aconteciendo, y todo, allí es precisamente cuando estás siendo Dios, viendo a través de los ojos de Dios y expresando a Dios allí. Y esto es muy sencillo. Las personas son buenas por naturaleza, solo que muchas no lo saben. ¿Y actúan bien? Y actúan bien con ignorancia, pero de repente ahí, ¿verdad? tienen sus chispazos. El punto es el siguiente, son seres humanos, nadie nacemos sabiendo. Si nadie nos ha enseñado algo, no tenemos por qué saberlo. El error sería no querer saber, eso sí es un error, porque allí está la ignorancia. pero entonces nosotros podemos entender muy bien con pensamientos bondadosos, esa persona no es buena, perdón, al revés, esa persona es buena, esa persona no me ha hecho daño, a mí no me sucede nada, esa persona es buena, bondadosa, es amor, y todo eso. a lo mejor tuvo un mal día con su esposa o así, y ya uno hicieron cuchicuchi anoche, por eso está enojado, quién sabe, qué sé yo, pero esa persona es buena. Así, porque cada quien tiene su historia, y si nos metemos allí a ver, estamos juzgando la vida de las otras personas, no tenemos ningún derecho por eso, como decimos, si somos misericordiosos, tendremos misericordia. Y así, la vida es buena, la vida es bella, la vida es radiante. Vamos con el el cinco, ¿verdad? Todos juntos. El mundo de Dios está rebosante de amor. Todo el tiempo, a gritos, todo el tiempo nos está se dice insuflando, pero para que ustedes le entiendan bien, nos está llenando, está pidiendo con todo su esplendor que nosotros le veamos y que vayamos con ella, a gritos todo el tiempo, es una efervescencia, eso es vivir dinámicamente, vivir bien aventurado, que siempre encuentres precisamente la vida expresándose, es importante. buenísimo. El sexto, todos juntos, en el espíritu solo existe la salud. El nombre del espíritu es el nombre de Dios, yo soy. prácticamente es lo único que existe espiritualmente, entonces por más que aquí suceda algún drama, algún show y todo eso del espíritu, está perfecto, radiante, impoluto, inmaculado, es perfección. espíritu. Entonces, simplemente nosotros nos debemos de conectar con la vibración de nuestro espíritu y con eso estaremos ascendiendo nuestro estado de conciencia para cualquier situación. porque el espíritu somos nosotros, porque el nombre del espíritu es yo soy. Entonces, yéndote a ese mantra, a este decreto, yo soy lo que yo soy, estás adentrándote en la conciencia del espíritu. Hecho con gozo, con bienaventuranza, con excitación, trae grandes resultados. Hay que hacerlo. Ya, si te ven muy excitadas las personas y todo eso, te encierras en tu cuarto a excitarte y... ¿sí? Cada quien, cada quien se proyecta. Yo me estoy en una proyección y cada quien hace en otras. Entonces, prácticamente así es el yo soy, así es el espíritu. Vivo, pues, porque es vida. Y por eso los metafísicos somos revivos. Porque este mundo todo es de los vivos. No hay más. El que sigue todos, a Dios no le falta nada y a mí tampoco me puede faltar. Pide y se te dará, toca y se te abrirá. lo único lo único que debes de saber es qué necesitas, qué quieres. Eso es lo único que necesitas saber de tu vida. Bueno, ¿y quién eres? cuando tú sabes lo que necesitas automáticamente viene. El punto es no saber qué se necesita. Ese es el gran asunto de las cosas. lo que necesitas es bien preciso y está siempre dado. Dios tiene calculados hasta los pelos, hasta los cabellos en el hombre. Es perfecto. un pelito más se siente calor. Un pelito menos se siente frío. Está pelón. Está buena. Y entonces el último vamos el mundo de Dios es paz. Si tú estás en paz estás en el mundo de Dios ya. Estás en el cielo. Totalmente. aquí me encanta porque una vez Emmett Fox le preguntó a uno de sus estudiantes bueno a todos pero no le contestó si yo les pusiera un millón de dólares o paz mental ¿cuál elegirían? Y todos bueno porque era una charla de metafísica no era la bolsa de valores contestaron paz mental con excepción de un hombre le dijo yo un millón de dólares Emmett Fox y le dijo Emmett Fox bueno señor quiero decirle que usted es un estúpido porque prácticamente la paz de mental es invaluable dormir tranquilo no tiene precio pegar tus ojitos descansar así sea que estás en una chocita estás tirando el piso pero puedes cerrar tus ojos y descansar no tiene precio vivir sin paz debiendo algo sintiendo que se debe peleando con rencores eso no es vida entonces con la paz mental disfrutarías de todo lo demás más de un millón de dólares lo que vale el mundo cuéntenle es maravilloso y bueno aquí entonces ya vimos lo que hay que conocer ahora lo que hay que agradecer que ya vamos a tener un día de acción de gracias que tres días bueno yo estoy solicitando ahora tres días porque nada tengo algo como que muy este siempre me pasa algo con el día de acción de gracias si es un día este especial por elección y creo que por este destino también que el destino no existe entonces causa y efecto entonces prácticamente en el día de acción de gracias es un día para agradecer todo el día te la pasas agradeciendo todo 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 es una costumbre que procede de los primeros habitantes de la nación norteamericana pero que por heredad metafísica que con y mente será mitad venezolana mitad americana ella ponía en práctica la acción de gracias y se lo legó a la metafísica y nosotros por eso celebramos la acción de gracias entonces vamos a tener tres tres días de acción de gracias este ya le estaré contando y todo esto prácticamente de las demás actividades pero entonces aquí hay que agradecer todos juntos a dios a la vida por siempre tener un codijo alimentos en abundancia oportunidades ropa que ponernos familia amigos y seres queridos transporte para movilizarnos medicinas dar gracias hasta por un alfiler pide y se te dará prácticamente estamos recibiendo aquello que pedimos y entonces un alfiler está incluido ya desde lo más pequeñito hasta lo más grande sean pequeños en las cosas más bien sean maestros en las cosas pequeñas y yo les haré en las cosas grandes decía el maestro Jesús esto que es precisamente que teniendo todo desde lo pequeñito está ya dado lo más grande y amplio que más perdonar es otra causa de bienestar vamos a leer todos es siempre saludable perdonar a todos y pedir perdón a las personas por todo aquello que no hicimos de la mejor manera o por causa de sufrimiento es importantísimo eso antes de irnos a dormir hay que pedir perdón a cualquier persona que requiera nuestro perdón y perdonar a cualquier persona que necesite ser perdonada así sencillito yo perdono y pido perdón a cualquier hasta la mosquita a lo mejor pisamos una sin darnos cuenta por allí es vida es una expresión de la vida pequeñita pero está dentro de Dios entonces hay no sabemos muchas veces este lo que hacemos cuando lo hacemos entonces hay que pedir perdón y eso precisamente nos va a ir transmutando y nos va a hacer que durmamos como bebés bien y entonces ahí viene la bienaventuranza ¿verdad? que es importantísima así como el hombre de jengibre lo expresa jengibre ¿verdad? entonces nada hay que ser como el hombre de jengibre ¿verdad? simple pero feliz y sabroso sabroso por donde lo vean por donde lo prueben ya ya tenemos un ideal ser como el hombre de jengibre en tu oración científica quiero ser como el hombre de jengibre sabroso por donde me vean y por donde me saboren bien entonces vamos a decretar todo esto de una oración que viene en los libros de servicios y todo esto que es para todo este bienestar ¿vamos? ¿están listas? sí ¿listos todos? sí bien bien vamos a decretar todos juntos yo soy un ser saludable yo estoy rodeado y expandiendo salud la vida divina sana mi cuerpo y llena de salud todo en mi ser y mi vida ahora yo irradio salud curación ciencia y vida yo soy la vida inteligente y la salud consciente de la realidad de Dios en todas partes Dios es salud y no existe enfermedad que no pueda sanarse en todo el universo todos los seres humanos son expresiones de la vida divina por lo tanto no me puedo encontrar con nada que no sea salud curación y sanación todo lo que acontece es una expresión de la vida saludable de Dios y yo no acepto nada que sea menor que la salud la curación es una realidad manifestándose en mi vida ahora esto es un hecho ahora y nadie lo duda yo no tengo que hacer que la salud de Dios se manifieste en mí ella se expresa sola y la observo llenándome de vida y dando resultados ya la salud perfecta es la naturaleza actual de mi ser expresando vida ganas de vivir y llenando de entusiasmo todo lo que necesite ser animado solo existe la vida y la salud y yo lo sé sin lugar a dudas entiendo a la perfección lo que la vida divina es y los resultados que produce en mí yo tengo la realización consciente de la salud en cada órgano de mi cuerpo la vida de Dios palpita en mí rebosante de salud y se expande hacia toda la humanidad yo soy un rayo de Dios irradiando curación a todos aquellos con quienes me encuentre a todos aquellos en quienes piensen la salud de Dios piensa siente habla actúa y decide a través de mí le irradio vida y salud a todo aquel que necesite curación la vida sanadora de Dios circula por mis células huesos venas arterias órganos músculos y toda mi piel y hace que todo esté bien perfectamente saludable ahora hay radio salud y curación a todo el universo sin excluir a nadie vivencio y demuestro ser saludable y vigoroso y le doy gracias a Dios por esto la curación divina nunca falla bueno pues eso era lo que estaba por compartir el día de hoy no sé si hay alguna o algún punto que tocar todavía todo listo verdad sobre este tema